El primer planeta de nuestro sistema solar, Mercurio, transita este lunes entre la Tierra y el Sol, fenómeno que puede ser visto desde cualquier parte del país a través de un telescopio. Este suceso natural conocido como tránsito sucede cuando un planeta pasa entre la Tierra y el Sol, de tal manera que bloquea parte del disco solar. Desde la Tierra solo es posible observar los tránsitos de Venus y Mercurio, planetas más cercanos al Sol y cuyas órbitas son interiores a las de la Tierra. El tránsito de Mercurio puede verse desde cualquier lugar de la Tierra en el que coincida con la luz solar del día. Este acontecimiento astronómico tiene una frecuencia promedio de 13 veces por siglo, depende de las órbitas de ambos planetas, en este caso, Tierra y Mercurio. Notimex.